Hola familia, les quiero comentar un par de ítems para tener en cuenta al momento de armar nuestra huerta. Uno de ellos es el armado de bordos. Lo esencial del armado de bordos es tener en cuenta qué plantas vamos a sembrar para saber el alto y el ancho que debe utilizar. Otro detalle a tener en cuenta es el abonado. Esta tarea se debe hacer antes del trasplante como abonado de base y después del trasplante si la planta lo requiere. Nos vamos a dar cuenta cuando la planta esté de caída y sus hojas tomen un color amarillento. El abono puede ser de guano animal o también tierra de lombriz o compost. Y si tenés ceniza de la parrilla o de la estufa, colócalas que también son muy buenas. Pero ojo, debemos tener en cuenta que el abono nunca debe caer sobre las plantas. Siempre debe ir a la tierra para evitar quemarlas. Bueno familia, espero que estos consejos les hayan servido para tener una super huerta. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!